La gente disfrutaron, el mejor de todo fue el público en el estadio, el ambiente, goles, penalti. Lo de Messi fue increíble. Bueno, pero Messi es un jugador sumamente capaz, entonces, el hecho que debería hacer y que sabe hacer. Bueno, vuelvo a ir por ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Y al Diego, desde el cielo no podemos ver, cuando llego la toca, alentando al Barrio Unido. ¡Venga, salen! ¡Nadie campeón! ¡Nadie campeón! ¡Nadie campeón! ¡Nadie campeón! ¡Nadie campeón! ¡Nadie campeón! ¡Ahora no voy a ir por ilusionar! ¡Debo ganar la tercera! ¡Quiero ser campeón mundial! ¡Nadie campeón! 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 ¡Nadie campeón Gracias por ver el video.